Buenas tardes, damos un agradecimiento a todos los de Geo, que me invito a que se me está mal, a algo de eso. Voy a hablar de los terremotos en Chile, básicamente. Voy a hablar de cuatro. No, probablemente no se ve la parte de la vida de los títulos, pero bueno. Voy a ir a echarle cuatro partes. Primero voy a introducir la misión que tenemos, o sea, el objetivo, la motivación de nuestro trabajo. Después voy a discutir un poco el conocimiento actual que tenemos del ciclo cíclico. Luego voy a discutir un poco de la mecánica, lo que estamos tratando de entender un poco la mecánica de los grandes terremotos. Y voy a terminar con algunos de los principales desafíos que tenemos para poder llegar a una mejor comprensión de los terremotos. O sea, nuestra misión suena simple, la puedo decir en una frase, es mejorar la comprensión de los terremotos. Suena simple. Y los métodos que usamos, básicamente, para poder entender y tener hipótesis de trabajo necesitamos observaciones. En nuestro grupo, nuestras observaciones vienen de mediciones de la deformación de la superficie terrestre. Y por eso usamos geodesia espacial. Otro punto importante es usar estas observaciones dentro de modelos numéricos que nos permitan entender los procesos. Son los responsables de la observación que vemos en superficie. Y otro punto importante que lo puse hoy, realmente, no es un método, pero es una de las cosas importantes para poder cumplir nuestro desafío. Y esto es integrar distintos datos, no solo datos de geodesia, sino que también de sismología, geología y, por ejemplo, también de la pari-sismología en general. La geodesia espacial, básicamente, sigue la misma filosofía que hemos tenido, que ha tenido el ser humano en el pasado, para poder navegar. Hay dos métodos que son los métodos más usados en estudios terremotos, que son el método. Es el método de sistemas de navegación global, del GNSS, que básicamente, generalmente se le pone el nombre de GPS, porque GPS fue la primera constelación de satélite, hecho por los americanos, pero hoy en día, distintos países, o, por ejemplo, europea también tiene su propio sistema de satélite, el canileo, los chinos tienen Beijing, U, o sea, distintos sistemas de navegación satélites, básicamente, esto consiste en que hay una constelación de satélites, estos satélites también tienen relojes de alta precisión y también se puede saber con una gran precisión, de su órbita, o sea, su posición, y estos satélites están continuamente enviando señales, nuestro magnético, ¿verdad? Y estas señales, por ejemplo, si uno tiene un sector en superficie, puede, al menos, ya teniendo señal de cuatro satélites, obtener una, obtener con alta precisión la posición de estos puntos, de estas antenas de superficie. Pero ahora bien, si uno tiene más estaciones, puede triangular y tener una mayor precisión. Otro sistema que es muy usado también hoy en día para estudios terremotos es el estudio de las imágenes de INSAR, que, básicamente, a diferencia del GPS y GPS, solamente tenemos la posición espacial de un punto, de una escena, con el INSAR nos da un barrido espacial de la superficie. El INSAR, básicamente, envía una enseñanza en pulso, y este pulso refleja la superficie de la Tierra y vuelve a satélites, entonces podemos saber el lapso de tiempo entre que viaja la ONTE y vuelve a satélites, para poder saber las instancias per satélites y la superficie de la Tierra. Pero para poder tener, para poder vivir la deformación, necesitamos que el satélite pase nuevamente, necesitamos interferometría, que se llama interferometría porque está comparando dos imágenes. Ambos sistemas son complementarios. La ventaja de los GPS es que el GPS está enviando una señal continuamente, por si uno tiene una antena que está localizada en la superficie de Tierra, puede tener la posición incluso con soluciones de un segundo. O sea, podemos ver deformaciones que son relativamente rápidas y también deformaciones que son relativamente lentas. El INSAR depende del paso del satélite por el mismo lugar. Entonces, generalmente, hoy en día hay un satélite nuevo que se llama Sentinel, que es de la Unión Europea, que es el primer satélite enfocado a estudios de riesgo sílmico, y este satélite hoy en día por Chile pasa cada 20 o 24 días. Pero en el futuro ya va a empezar a pasar cada 12 días. El ventaja que tiene es que tiene una resolución espacial mucho mayor. Ambos sistemas son completamente complementarios. Esto es como luce la red de GPS continuos que están operando hoy en día en Sudamérica. Básicamente, podemos ver que en Chile hay una gran cantidad de estaciones continuas de GPS. Hay más de 100 estaciones que están midiendo. Argentina también tiene una red bien densa. O sea, en los últimos siete años, después del terremoto armado, ya había un incremento exponencial del número de estaciones. No recuerdo cuando empezamos con Klaus, en el 2002, había cinco estaciones, cuatro estaciones continuas. Hoy en día hay una gran dimensidad de estaciones. Básicamente, todo ha sido... Muchas de estas estaciones son instaladas por servicios simbológicos chilenos para poder monitorear riesgos sílmicos. Esto es como luce una serie de tiempos que me hace. Esta es la estación de Puerto Montt. Podemos ver este componente norte. Este es el componente norte. Este es el tiempo. Podemos ver el terremoto del Maule, por ejemplo. El salto este. Podemos ver también que hubo un pequeño decaimiento en la formación. Hasta volver más o menos similar a la tendencia que tenía ante el terremoto. Y también lo que podemos ver es que también hay una señal que es sisonal. Entonces, básicamente, para poder hacer un análisis de serie de tiempos, podemos componer la señal en una señal lineal, la línea azul. que es básicamente el espacio constante que tiene la estación, producto del movimiento tectónico. Podemos ver una función de kevisite, que es básicamente un salto, que es para poder modelar cambio de antena, por ejemplo, o terremotos. Y podemos ver una serie de seno y buceno, que básicamente son dos frecuencias, una anual y una semianual, que es para poder modelar los cambios, básicamente, estacionarios que tienen las estaciones. Son relacionados, básicamente, a la carga hidrológica de la superficie de tierra. Y el último componente es el efecto post-sísmico de una fusión de kevisite que ocurre después del terremoto que te va decayendo con el tiempo. Aquí les voy a mostrar, en el lado izquierdo, estos son los componentes, solamente la componente sisonal de todas las estaciones que están en el norte de Chile. Esto fue realmente algo interesante para nosotros, porque nos dimos cuenta que en un área grande, como desde Antofagasta hasta Arica, todas las estaciones son como 50 estaciones, podemos ver que la componente sisonal está básicamente en la misma amplitud y con un periodo bastante similar. La línea roja es el promedio de todas las estaciones. Esto fue algo sorprendente, porque toda la estación está ahí, y la señal es bastante alta, o sea, son casi 4 milímetros, quedaba cambiando en un año. En la componente este y en la norte, en el norte también, casi 5 milímetros. Entonces, esto realmente lo hemos aprendido ahora usando estaciones continuas, porque antes teníamos estaciones solamente de campaña, entonces medíamos dos puntos una vez al año, entonces nos perdíamos todo lo que estaba pasando entre medio. Entonces, esto nos permite poder tener soluciones mucho más precisas y poder entender mejor cómo se deforma la superficie de la tierra. Este mapa es increíble, lo que muestra, todas las estaciones de Sudamérica, solamente mostrando la componente sisonal. y se ven en colores, está marcado cuando hay subsidencia, y con rojo cuando la superficie baja. Se pueden ver que hay como una sincronización. Por ejemplo, ahí empieza a enero, toda la parte de los GPS se alinean, la parte de la Amazonas empieza a bajar, y después del invierno, por la cantidad de agua, la Amazonas empieza a subir, y todos los GPS se empiezan a alejar. O sea, básicamente hay un control de la carga hidrológica, que es súper fuerte y que básicamente tiene una altitud a nivel continental. Para poder entender los procesos de la formación que observamos superficie, usamos modelos numéricos, modelos analógicos, usamos elementos finitos, elementos de soluciones numéricas, básicamente porque los elementos finitos permiten usar geometrías complejas, materiales heterogénicos, y nos permiten también tener soluciones que son dependientes del tiempo. Este es un ejemplo. En la ría, por ejemplo, veo un modelo clásico del intersímbico. Por ejemplo, podemos ver cómo la placa se subducta en el intersímbico. Abajo podemos ver qué pasa en la fundición postsímbica viscosa después del terremoto armado, cómo se va expandiendo la deformación en el continente después del terremoto. Estos son ejemplos. Otra cosa importante, que yo he hecho lo de las teorías, es usar nuestro desplazamiento de superficie, es saber cómo son el slip o el desplazamiento de las fallas que están debajo de la tierra. Entonces, básicamente, podemos usar elementos finitos, como en este caso, o soluciones analíticas para poder construir funciones de green, y, teniendo las observaciones, los desplazamientos de superficie, podemos estimar cómo es el desplazamiento en la falla que produce estas observaciones. Esto es un esquema del ciclo sísmico. En la izquierda podemos ver, esta es la placa oceánica, durante el intersímbico. O sea, bueno, la placa oceánica siempre se está subductando en el momento intersímbico. Podemos ver, estas son las flechas rojas, son la velocidad. Verde es el strain. Y podemos ver que, durante el intersímbico, la placa se subducta, pero la parte más superficial del contacto entre las placas está acoplada. Entonces, lo que hace eso, hace que esta placa, al subductarse y esto estará acoplado, hace que la placa continental se siga moviendo en la misma dirección que la placa oceánica. Eso produce una contracción, una compresión en la placa continental, y lo que vamos a ver, por ejemplo, si hubiéramos GPS acá en superficie, es que los GPS se mueven hacia el continente. Cuando ocurre un telemoto, esta parte que estaba bloqueada se desacopla rápidamente y se produce una extensión generalizada de la corteza. ¿Qué es lo que pasa? Los GPS, o la corteza, se mueven de forma brusca hacia la fosa, liberando la energía que estaba acumulada por décadas en la interfase. Luego del terremoto, hay una fase posísmica temprana. El terremoto produce un cambio de estreses en el manto que es viscoso, entonces el manto se sigue moviendo hacia la fuente que produjo el movimiento. Y además también tenemos un after slip que sigue liberando parte de la energía elástica que estaba acumulada, se sigue liberando por los cambios friccionales que produjo el terremoto. Y lo que vamos a ver en superficie, bueno, la corteza se sigue extendiendo a una razón menor, y lo que vemos en superficie es que los GPS después del terremoto se siguen moviendo en la misma dirección que el terremoto, o sea, hacia la fosa. Y esto, al ser una deformación viscosa, va decayendo en el tiempo. Y lo que vamos a ver, después del terremoto, el contacto entre las fallas se vuelve a estar acoplado. Pero aún tenemos la señal posísmica cuando es producto del manto. Entonces lo que vamos a ver, los GPS que están cerca de esta zona acoplada, o sea, cerca de la costa, van a empezar a moverse primero hacia el continente, como el típico caso de un intersísmico tardío. Pero los GPS, o las zonas que están más alejadas de la zona acoplada, se siguen moviendo hacia la fosa. Y este se produce como un cambio entre GPS que van hacia la costa y GPS que van hacia el continente. Y esto va a ir decayendo en el tiempo, hasta que todos los GPS después vuelvan a estar moviéndose hacia el continente. O sea, llegamos a un estado tardío del principio. Esto es básicamente el entendimiento de un siglo sísmico, la comprensión actual de un siglo sísmico. Como ejemplo podemos ver una compilación de GPS de todo el margen chileno, de datos que fueron tomados antes del terremoto del 2010. O sea, básicamente, antes del 2010 casi todo el margen chileno está en un periodo intersísmico. Podemos ver que al estar acoplado se produce esta comprensión, que es lo que hace que la formación que vemos en la superficie es paralela a la convergencia de las placas. Y claro, la parte que está más cercana al contacto o a las fosas se mueve más rápido y va decayendo hacia el continente. Lo importante que podemos ver también es que esto no es homogéneo. O sea, podemos ver que hay zonas, por ejemplo esta, que la magnitud es menor. Y podemos ver que el área, por ejemplo, del Mable, donde el GPS no tenía una mayor velocidad. O sea, hay una variación en la norte-sur en el grado de acombia. Por ejemplo, aquí podemos ver zonas donde hay cambio en la magnitud de las velocidades. Bueno, este es lo que ocurrió en el terremoto del 2010. Podemos ver que básicamente aquí, podemos ver, sin hacer ningún modelo ni nada, podemos ver que estos GPS eran los que se estaban moviendo a una mayor velocidad. y se produjo esta extensión rápida de toda la energía elástica que estaba acumulada, con desplazamientos hasta 5 metros y con deformaciones que llegaron hasta Buenos Aires. Usando los GPS intercívicos podemos hacer inversiones para poder estimar el grado de acoplamiento entre las ambas placas. Este es un ejemplo del norte de Chile. Y podemos ver, básicamente, por zonas oscuras, zonas que tienen mayor acoplamiento. O sea, que el nivel de déficit de slip que se está acumulando en esta área era a la misma razón que la velocidad de convergencia. Y podemos ver aquí, una zona bien acoplada al norte de Chile, al norte de Quique, y una zona bastante acoplada al norte de Antofagasta. O sea, básicamente, sin modelo podemos ver aquí los GPS que tienen menor magnitud, claramente indican zonas que están menos acopladas. Y, durante el 2010, podemos ver que el patch, el área del norte, que empezaba bastante acoplada, se rompió por el telemoto del 2014, que tuvo una magnitud 8,1. y lo que nos permite ver una correlación entre estas, que están acumulando una gran cantidad de energía elástica, con la ocurrencia espacial de los telemotos. O sea, básicamente, es como normal extender de que áreas que están bastante acopladas, es donde podría ocurrir un telemoto mayor, o liberarse la energía. Y esto es algo, básicamente, que lo hemos visto también en otros telemotos, en el 2010. En el INYAPEL también son las que estaban acopadas, con altos acoples en las áreas donde básicamente se ha liberado la energía sísmica. La otra fase del ciclo sísmico es la fase pos-sísmica, que básicamente ocurre el salto y la formación continúa en la misma dirección del co-sísmico, pero va decayendo en el tiempo. Aquí podemos ver un ejemplo, este creo que es el Concepción. Un salto, o algunas estaciones que se confirman alternables, un salto casi de un metro y medio. Después, un periodo ocímbico, que se sigue moviendo en la misma dirección, donde decrece la tasa de la velocidad. Y después, esta seguramente es una estación que está cerca de la costa, y podemos ver que rápidamente vuelve hacia un estado hipersísmico. Pero el pos-sísmico también puede durar por décadas. Aquí podemos ver que los primeros ejemplos, esto es en Alaska, donde ocurrió en 1964 un telemoto de magnitud 9,2. Los GPS que están cerca de la costa, como le indicaba en el gráfico anterior, se mueven en la misma dirección de la convergencia de las placas. Pero producto de esta perturbación de estrés en el manto, incluso casi 50 años después del terremoto, se mueven en el mismo fenómeno, las áreas alejadas se mueven en la misma dirección o sísmica. Esto también ocurría en el mismo fenómeno, lo que fue registrado después del terremoto del año 60, podemos ver que los GPS en la costa, 50 años después del terremoto, se mueven paralelo a la convergencia de las placas, pero los GPS en Argentina seguían, estaban dentro de un sistema aún relajando los estrés que estaban en el manto. O sea, en el norte estábamos en una fase relativamente símica, pero en el sur estábamos en una fase pos-sísmica. Y aquí podemos ver este cambio, este cambio de polaridad en la dirección de los GPS. Al pasar el tiempo, todo esto se va a ir corriendo hasta acá, y todos los GPS, perdón, para allá, y todos estos GPS van a entrar en un estado puro intensivo, o sea, cuando desaparezca el efecto del manto. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de la deformación que hemos registrado después del terremoto de 2010, en Fernando, que es el primer terremoto chileno que está tan bien estudiado. Aquí les voy a mostrar el desplazamiento acumulado año por año, o sea, solo pos-sísmica, no tiene deformación intersísmica, co-sísmica. Entonces, los desplazamientos del primer año, podemos ver, este fue el slip, tuvo casi 15 metros de slip este terremoto. Podemos ver que la deformación continúa hacia la fuente que liberó la energía. Pero lo interesante es que en los bordes se produce una rotación horaria y antioraria. Podemos ver que ya después de tres años, cómo funciona la deformación. y es claro que la costeza se sigue en un estado de extensión. Pero, podemos ver esta rotación y, si ustedes se fijan, al producirse esta rotación en los bordes, hace que estas zonas que están alejadas de la zona de costura, se incremente las deformaciones que en el sentido intersísmico. O sea, es como una carga después de un gran terremoto como este, en los segmentos de la zona. Y lo podemos ver después de seis años. Y claro, ves como estos que pesan en el sur, todo sigue el mismo patrón, lo mismo que en el norte. O sea, hay, producto de un terremoto, hay una carga agregada y despresa en los segmentos alejantes. Y, quizás fue por coincidencia o no, pero fue donde ocurrió el terremoto de Yapé, y donde ocurrió el terremoto de Melinca en 2016. Esto también, un terremoto grande, también no solo cambia la forma en que se acumula la energía síndica, pero también cambia cómo se lo expresa en el manto. Aquí podemos ver este GPS de Schell, que antes del terremoto, como les mostré anteriormente, se movía hacia la fosa, producto de la acomodación del terremoto 60. Pero el terremoto del Maule fue tan grande que cambió la forma, la distribución de los estrés en el manto, que se canceló casi, muy rápidamente, la deformación del terremoto 60. O sea, hoy en día el terremoto, el GPS de Schell, se cambió, ya no se mueve básicamente hacia la fosa, sino que se perdió esta parte de la componente post 1960. Centramos en un nuevo régimen de distribución de frutas. Entonces, básicamente un terremoto ocupe, se produce esta rotación en los bordes de ruptura, y se produce un incremento en los movimientos en la contracción intersísmica, o sea, que se produce y se incrementan los estrés en los segmentos adyacentes. Eso, tal vez, puede ser una hipótesis que tenemos que seguir probando, de por qué siempre cuando ocurre un terremoto, a los 5 de año ocurren terremotos de los segmentos adyacentes. Hoy en día es una hipótesis que tenemos que seguir testeando para poder mejorar nuestra comprensión de los terremotos. Otra fase, quizás la más interesante para todos, que hoy en día con la tecnología de los GPS, podemos quizás monitorear un poco mejor, es la actividad precursora de los terremotos. O sea, cómo es la deformación que ocurre en los meses o días antes de un terremotor. El mejor caso de estudio que tenemos en Chile es en la zona del Norte, porque en la zona del Norte hay un observatorio que se llama IPOC, donde hay una gran cantidad de distintos instrumentos desde el año 2007, entonces hay un monitoreo continuo de lo que es la deformación y la simensidad del Norte de Chile. Y esto nos permitió poder filtrar, por ejemplo, toda la deformación constante que tienen las estaciones y el ruido instrumental. Son todas las estaciones que estaban cerca de la ruptura del terremoto de 2014, y podemos ver cómo un cambio en la tendencia a partir de los meses antes del terremoto se ve que hay una tendencia a moverse hacia la fosa, la cual se incrementa 15 días antes del terremoto. Lo que podemos ver claramente aquí, estoy mostrando los últimos 15 días antes del terremoto, podemos ver que los GPS ya estaban apuntando, se estaban mostrando que la parte de la interfase se está produciendo simensidad y se está desacoplando. Lo que estamos viendo acá es el movimiento de los GPS, y en roja es la predicción por la simensidad, y aquí vemos la parte asíndica, o sea que no es producto de la simensidad. O sea, esto nos está indicando que dos cosas, esto es un fenómeno que realmente ocurre con varios terremotos y que no lo hemos podido registrar por la falta de instrumentos, o realmente un terremoto atípico que produjo este tipo de desacople primero antes de que ocurriera la ruptura del terremoto, y de las perezas. Nos focalizamos después para poder comprender un poco la mecánica de los terremotos, en esta zona del norte de Chile, que es donde tenemos este observatorio con distintos instrumentos. Aquí les voy a mostrar el mapa del knocking y la distribución de simensidad por años, y aquí está la densidad del momento síndico acumulado. Este es el año 2008, este es el año 2009, este es el año 2010, podemos ver esto que está acá, estas líneas de contornos marcan donde va a ocurrir el terremoto del año 2014. Y podemos ver claramente, o sea yo lo veo claramente, la parte donde estaba acoplado, puedo ver que la simensidad se empieza a acumular en el límite inferior de donde será la ruptura. Y esto continúa, en el año 2011, 2012, 2013, básicamente se forma como un anillo, por ejemplo, bordeando lo que se llama como una expereza, que es una zona donde se libera, donde concentra la liberación de Slip durante el terremoto. y luego en 2014, 15 días antes del terremoto, ocurre esta serie de simensidad precursora, que fue la que mostré anteriormente, y esta simensidad toda se concentró en la parte abdip de estas perezas. O sea, básicamente durante estos 15 días, se completó, la simensidad terminó de completar, de rodear estas perezas, pero en el centro, donde se va a liberar la mayor cantidad de energía, estaba, no había simensidad, no hubo simensidad por años. Y bueno, el primero de abril ocurre el terremoto en esta parte que estaba quieta, sin simensidad. Entonces, el siguiente paso fue tratar de hacer un modelo mecánico para poder entender cómo es la acumulación de los estreses y su relación a la simensidad. Hicimos un modelo bastante simple, simulando la carga hipersísmica, con la cima entre tres fallas, dos fallas con restricciones cinemáticas, y una falla que tiene fricción. Y lo que hicimos fue, para poder estimar cómo son los estreses acumulados alrededor de una pereza, pusimos el centro de la pereza con una mayor magnitud del coeficiente de fricción. Y dejamos el modelo correr por varios años. Básicamente, esto es lo que vemos. Se empieza a solucionar la pereza. Estas son las reacciones de los estreses y desayas. Podemos ver que los estreses y desayas se acumulan en la parte baja de la pereza, mirando unos peraíos, y luego está mirando hacia abajo una zona que está grabada. Los estreses se acumulan en la parte de abajo, y se produce una sombra de estreses en el ámbito de los estreses. Aquí podemos ver la predicción del modelo. Estos son los estreses necesarios en esta fase, producto de la subducción continua de una pereza. Y podemos ver que donde se acumula la mayor cantidad de estreses es donde se libera la mayor cantidad de desinicidad actualmente del intercívico. Y algo interesante, que este es un modelo mecánico, no un modelo kinemático como los otros modelos de inversión de Lockheed, aquí lo que estamos viendo es que, a pesar de que esta es la parte que está acoplada o trabada, al ser un modelo mecánico, se produce un halo de formación y la parte más somera de la estresa también, y también se produce un movimiento. Este movimiento, básicamente, en modelos kinemáticos no es apreciable. Y es justamente a la parte de la amendment que es donde se produce la sombra en la cabeza, donde se produjo la liberación...